...el venezolano que será presentado en la ciudad de La Imagen, en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Por mujeres venezolanas con familiares presos, al acto asistirán los expresidentes del gobierno español, Felipe González y José María Aznar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la presidenta del partido gobernante, el PP madrileño, Esperanza Aguirre. El Venezolano TV España se emitirá a partir del próximo 5 de julio, a través de internet desde La Ciudad de La Imagen, en un proyecto en el cual participan 45 trabajadores, entre periodistas venezolanos y españoles, y colaboradores de Estados Unidos dirigidos por Osvaldo Muñoz. La política del canal consiste en atacar al gobierno venezolano y difundir información destinada a presentar a Venezuela como un país en bancarrota. Para lo cual coinciden el gobierno de Rajoy y personajes como Aznar, Esperanza Aguirre, de la ultraderecha fascista española. Se ha establecido una relación fluida entre Julio Borges, jefe de la bancada parlamentaria de la MUT, y Héctor Rodríguez, que ejerce el mismo cargo en el bloque patriótico chavista. Ambos han comenzado a tratar materias delicadas para evitar cualquier exceso en las reuniones de la Asamblea Nacional. Claro está que, como suele suceder en estos casos, hay críticas a esa relación. Los radicales de lado y lado no la ven con buenos ojos y consideran que hay que mantenerse alerta para evitar desviaciones respecto a las líneas tácticas de las dos formaciones politico-partidistas. El presidente Nicolás Maduro consideró inconveniente que la sede del Ministerio de la Defensa en Fuerte Tuna se realizara allí una reunión del alto mando militar con los integrantes de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, tal y como lo planteó e informó a los medios del presidente de dicha comisión. Por cierto, en medio de la inteligencia y seguridad del Estado venezolano, hay preocupación por la intensa actividad de contactos frecuentes de dirigentes de la oposición a través de militares retirados y vínculos familiares con oficiales de los distintos componentes de la institución armada. Estiman que está en marcha una política debidamente planificada para la actual emergencia. El mensaje que se utiliza en esos contactos consiste en señalar que la situación económica del país puede provocar desbordamientos populares, ante los cuales la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tendría que asumir posición. Pero en el seno de los mandos castrenses y del gobierno nacional, se considera que tal eventualidad no está planteada y que lo que busca la oposición es elaborar y ejecutar una política hacia los militares, de la cual carece hasta ahora, orientada a contar con apoyo para el planteamiento que diariamente hacen personajes del sector opositor de que el presidente Maduro debe renunciar, o bien ante la eventualidad de actos de calle para presionar la salida del cargo del jefe del Estado. En todo caso, pareciera que el pulso oposición-gobierno se concentra a medida que se agota el lapso de los seis meses propuesto como meta por algunos dirigentes para que Nicolás Maduro abandone Miraflores, poniendo de lado otros asuntos fundamentales de la situación por la que atraviesa el país. La actual visión del gobierno es totalmente distinta. Se considera que el gobierno cuenta con sólido apoyo popular, extraordinaria capacidad de movilización, respaldo institucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los trabajadores campesinos, el poder popular, solidaridad internacional y reconocida legitimidad, que además, cualquier intento por desconocer el origen electoral y constitucional del mandato de Maduro, por cualquier vía, sería rechazado por la mayoría de los venezolanos y con la determinación del gobierno de dar la batalla en el terreno que sea. En círculos próximos al régimen, se comenta la decisión de Maduro de impedir, como sea, el colapso de la institucionalidad democrática del país. Confidencial al cierre, interlace, monitor país, confidencial reporte ejecutivo, ficha técnica, 1.200 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 26 de enero al 1 de febrero de 2016. Resultados principales, problemas y política económica. ¿Considera que actualmente el problema del desabastecimiento de alimentos se está resolviendo o está empeorando? Resolviendo 20%, empeorando 76%, no sabe o no contesta 4%. ¿Considera que actualmente el problema del desabastecimiento de artículos de cuidado personal se está resolviendo o está empeorando? Resolviendo 12%, empeorando 85%, no sabe o no contesta 3%. ¿Considera que actualmente el problema del alto costo de la vida se está resolviendo o está empeorando? Resolviendo 12%, empeorando 86%, no sabe o no contesta 2%. ¿Considera que actualmente el problema de la inseguridad se está resolviendo o está empeorando? Resolviendo 10%, empeorando 88%, no sabe o no contesta 2%. ¿Qué considera usted que es más importante para resolver los problemas económicos del país? ¿Que la Asamblea Nacional apruebe el decreto de emergencia económica o que haya una alianza entre el gobierno y la empresa privada? ¿Aprobar el decreto? 17%. ¿Alianza con empresa privada? 80%. No sabe o no contesta 3%. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con quienes opinan que el gobierno nacional debe tomar medidas económicas inmediatas y no esperar la aprobación del decreto de emergencia económica por la Asamblea Nacional? ¿De acuerdo? 63%. ¿En desacuerdo? 35%. ¿No sabe o no contesta? 2%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televenco.